Hola chicas, hoy os vengo a hablar de un tema que si bien podéis encontrar muchos vídeos en youtube, hay foros en vogue y podéis encontrar mucha información al respecto, imagino que hay gente que todavía no está muy familiarizada o que quiere conocer exactamente productos muy concretos o lo que sea, os hablo de las siliconas, sobre todo las siliconas en los champús lo que primero tendríamos que hacer es distinguir entre los tipos de siliconas que hay, porque no todas son tan terribles bueno, el primer tipo de siliconas que digamos que serían las más dañinas, son todo el compuesto que termine en cone, en conol y en shane esas son las que no son solubles al agua, es decir, se pegan al pelo y contra más veces te laves el pelo, el pelo más silicona va cogiendo y más cuesta eliminarla luego hay otras que son ligeramente solubles en el agua y hay las que son solubles completamente en el agua hay normalmente las que son solubles en el agua, son las que empiezan por PEG suelen ir acompañadas detrás de un número para indicar qué tipo de silicona es, pero bueno eso es el fin y el cabo, al ser solubles en el agua, en el momento que el pelo se moja o a través de los peinados esa silicona se va yendo bien, como sabemos que un champú tiene silicona es muy fácil, lo primero que tenemos que hacer es ver la lista de ingredientes y todo ingrediente que termine pues en cone, conol o shane o que sea PEG y un número eso es una silicona bien, ¿qué pasa cuando el pelo tiene silicona? el pelo, digamos, lo que necesita es respirar la silicona al echarlo lo que hace es tapar esa posibilidad de respirar y va acumulándose en el pelo debajo de la silicona lo que tenemos es nuestro pelo que está, digamos, pasándolo bastante mal para poder coger los nutrientes si yo me aplico una mascarilla pero tengo en el pelo tantísima silicona que es imposible que la mascarilla atraviese esa silicona para llegar al pelo la mascarilla no me va a servir de nada ¿qué voy a pensar? ¡buah! la mascarilla es malísima no, no es que la mascarilla sea malísima es que a lo mejor los otros productos que estás utilizando son los que no son buenos bien yo os voy a enseñar los productos que yo he encontrado en el mercado completamente libres de siliconas es decir, no tienen ni siliconas que no son solubles ni ligeramente solubles, ni no solubles los que he encontrado son, bueno todas o la mayoría conoceréis el genio de toda la vida este es el que usaba mi madre cuando yo era pequeña y además es que al destaparlo lo olí y ese es el de fresa y además es que me llevó directamente a mi infancia cuando mi madre me lavaba la cabeza y de hecho se lo pregunté le dije, oye mamá nosotros cuando éramos pequeñas mi hermana y yo tú el champú que usabas era el genio y me dijo, sí digo, pues entonces ya sé porque el genio de fresa me gusta tanto es como una vuelta a la infancia bueno eso no lleva ningún tipo de siliconas y creo que es una botella de un litro por menos de dos euros otro que encontré es este para niños con camomila que me costó en el campo un euro de oferta problema entre comillas que he escuchado o he leído los problemas o sea los champús los problemas los champús para niños su pH es diferente al de un adulto entonces hay veces que castiga un poco el pelo no es conveniente tampoco usarlo mucho pero estos no contienen absolutamente ninguna silicona tampoco bueno este es de Ania bien todas conocéis por supuestísimo lo que tengo en la mano sí es un champú de Lash este es el de como nuevo y el que yo estoy usando ahora es el Fairey tengo otros tengo por ejemplo un trocito de Coco Manía de a lo mejor de regalos que he ido haciendo y me han dado un pedacito para probarlo entonces tengo el Coco Manía y tengo el Resplandor Resplandor no lo he utilizado todavía y tengo también un pedacito chiquitín de Godiva pero bueno esos todavía no los he usado solo he usado el Fairey y la verdad es que bastante bien bueno entonces los champús por un lado pero claro que pasa con suavizantes acondicionadores etcétera bien Lash tiene lo que es el Jungle que es acondicionador solo Godiva tiene champú o sea trocitos de champú y trocitos de acondicionador entonces ese también os valdría como acondicionador pero bueno si queréis el champú por un lado y el acondicionador por otro Lash tiene el Jungle eso es en sólido en champú líquido no he probado ninguno pero vamos tenéis también el super famosisísimo que tengo muchas ganas de probarlo la crema americana que ese es un suavizante acondicionador extra doble poder y mega super fabuloso de la muerte y además super mega carísimo también de la muerte y luego tenéis la versión económica este que supongo que os sonará a todas también haber visto el bote en casa de las abuelas en casa de tías familiares de todo este es el suavizante de Ania hay de bastantes más marcas también es un litro y me costó exactamente un euro clavado este es el suavizante y no lleva tampoco ningún ninguna silicona de ninguna de ninguna clase entonces bueno tengo champús tengo acondicionador tengo suavizante y y nada estoy probando a ver qué tal me va ahora desestresando mi pelo de silicona bien os cuento mi experiencia yo estuve usando un tiempo este de genial y al principio decía ah pues no es tan no es tan diferente o sea yo me noto el pelo igual vale eso es porque mi pelo todavía tenía las siliconas de antes entonces hasta que se ha librado de la silicona le ha costado por lo menos dos o tres lavados bien qué pasa llegó un día en el que yo me lavé sobre todo con el fiery porque el fiery es totalmente natural y este el genial y el resto mal que bien tiene siempre algún compuesto químico alguno el fiery y en los de lash en general son completamente naturales qué pasa que mi pelo ha notado muchísimo más el cambio y ahora está pues bastante lacio está como más duro como que no está tan suave como antes pero bueno eso suele pasar eso es que tu pelo se está deshabituando de las siliconas cuando pase un tiempo pues unos cuantos lavados más el pelo digamos va a empezar a recuperar va a empezar a poder nutrirse va a empezar a respirar y va a empezar a recuperar o a ser como debería ser es muy importante que en este periodo lo hidrates lo hidrates muchísimo porque el pelo al no haber podido recibir todo lo que son los nutrientes que necesitaba por culpa de la silicona vas a a necesitar pues nutrirlo os recomendaré si puedo os pondré abajo alguna mascarilla natural que vaya para cada tipo para cada tipo de pelo o bien os pondré un enlace a mi blog porque allí sí que tengo sí que tengo algunas y si no directamente si queréis alguna en concreto pues me escribís un mensajito y yo y yo os lo os comento la receta y ya me comentaréis si la probáis que tal os ha ido entonces bueno espero que el vídeo no se haya hecho eterno y muchos besitos chao y ya me ha ido y ya me ha ido y ya me ha ido y ya me ha ido